Yo lo encontré como tres mensajes. Órale. Cabrón, la madre. Punto número uno. El primero es el lenguaje, ¿no? Obviamente ya hablamos. Nivel 300, bro, güey. El segundo sería como... Acaban, ¿cuál fue el primero? El lenguaje, güey. Ah, el lenguaje. Sí, sí, sí. Fue un lenguaje largo. El segundo es pues como la unión de la humanidad pues es lo que va a llevar al progreso. Como especie. ¿Guíada por quién? ¿Premiadas? ¿Estados Unidos? No, pero un punto, un eje central fue China, güey. Gracias. Gracias a... China iba a atacar. Por eso. Pero llega Estados Unidos, salvador del mundo. Por eso. No, no, no. No, China, digo, Estados Unidos convence... No, Estados Unidos, no. Una persona convence a China. No, bueno, sí. Y a China dice... Paren. Y todo el mundo para. No, es que, o sea, si quieres ver por nacionalidad, o sea, Estados Unidos también se iba a ir a dar a los troncados. Claro, claro. Otra vez, todo vuelve a ese círculo. O sea, el ejército estaba listo para, o ya, o sea, ¿no? Estaba bien planteado esos dilemas de, pues sí, también Estados Unidos, también locos. ¿Saben? Ellos saben que son armamentistas. Pero... Fue una persona en la que, a fin de cuentas... ¿De dónde, papi? Pues es que, olvídate. ¡Oh, Dios! Del planeta Tierra, del planeta Tierra. Fue una persona del planeta Tierra. El círculo simboliza esta unidad, esa unificación. Y es lo mismo que hablamos, o sea, en Pacific Rim, o sea, es una película que está producida por, pues, dinero americano, es para público americano. Entonces, pues, tiene que ser ubicado ahí. Y sí, o sea, entiendo, entiendo tu... Tu... Odio. Tu frustración, por así decirlo. No estoy frustrado, ¿no, eh? Sí. Pero espérate, me dejaron para llegar a mi tercer mensaje, güey. O sea, mi tercer mensaje. Ay, tercer mensaje. Char. Se escuchó durísimo en los micros, güey. Superdurado, güey. Char. Ahí, este, disculpen los odios. Disculpen a Charly, por favor. Están frustrados. El tercer mensaje es que, o sea, la especie humana somos unos malditos changos, güey. Sí. Cerdos changos. Somos unos simios. Exactamente. Así. Impulsivos. Con el perdón de los simios, porque de verdad somos lo peor, güey. Saludos a los simios. Que nos ven. Pero sí, o sea, la especie humana... Hay gorelas inteligentes, ¿no? Sí, sí. No, hay simios. O sea, que nos ven. Que nos ven. Que nos ven, ojalá. Un simio. Ojalá. No, pero es que es algo inherente a la raza humana, el estado de defensa que tenemos siempre. Siempre. No, claro que sí. Tirarle una bomba a un platillo. No. Yo estoy aquí con Noem. Todo lo que hacemos, lo hacemos en base a un punto de defensa. No se le probar, man. Ya salió, güey. El Capitán América. El Capitán América. No, mami. ¿Quién es Iron Man, no? ¿Quién es el armamentista? Es un dilema muy duro. Es un dilema muy duro. ¿Qué pasó? A ver, defiende la violencia. ¿Qué pasa? La violencia. No, todos estamos en un punto defensivo. Eso está mal. Violentísimo. Yo lo veo muy mal, güey. El humano se caracteriza por todo lo que hace. Lo ves desde un punto de defensa. Y luego ya entra la confianza. Hasta que después conocemos a las personas. O los escenarios, las situaciones. Pero siempre estamos en una defensa constante, güey. Acuérdate que es mejor no confiar que confiar. Mira, el otro loco. Pinche enfermo, güey. El jale se aplica mucho. ¿Quién lo decía ese? San Cristóbal. No, no sé, güey. Se me quedó, güey. Pero bueno. Es eso. Estamos siempre en estado de defensa. Siempre. Y aquí se refleja perfectamente. Sí, o sea, llegan y luego, luego es. Pues, ¿qué nos quieren hacer? Sí, sí. Nos están cantando un tiro. Sí, o sea, relájate. Es porque primero. Vamos a hablar. O sea, el hecho de que el ejército. Cuádrense. Fuera el. Ese le encargó de responder. El ejército. Pues ya te dice mucho. Ya te dice todo. No ves ningún. No ves ningún este. Presidente. En vez de que mandaras a un grupo de filósofos o algo así. No, son los. Son los militares. Sí, y esa es como que la crítica también. Que yo creo que la película hace como que. Digo, al brazo armado de las naciones. Los militares. De que. Y digo, se plantea desde el primer momento. En el que el personaje del coronel llega ahí con la doctora a su oficina. Y le dice, o sea, le dice eso de que no, pues es que, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí. Vamos a cantar casi casi el tiro aquí. No, y la prisa con la que siempre le pregunta. Oye, ya pregúntala. Haz la pregunta clave. Sí, ajá. Haz la pregunta clave. Pues, güey, no mames, no. ¿Cómo voy a preguntar? O sea, que llega y le pone el audio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así, güey, o sea. ¿Qué cabeza cabe? Pero nos están ganando un tiro, nos quieren invadir, ¿qué dicen? Así, güey. O sea. Ese es el miedo y es la motivación, güey. Pero me da risa como le dice. Está cabrón. ¿Cómo entendiste lo del farsi? Y le digo, pues, porque conozco el lenguaje, bestia. ¿Qué? Sí, o sea. No, pero sí es cierto lo de Charlie. Creo que sí. Está mal. Bueno, no, no está mal. Más bien así debería de funcionar. Sí se necesita ahí un pequeño látigo. No como el látigo que te esté latiguando, pero sí que te apunte el... O sea, un faro que te diga el objetivo de que te hayamos traído para entender el lenguaje es para saber a qué vinieron. Pero sabes que hay un proceso. Creo que el objetivo central sí estaba bien. Pero es que... Pero es un militar. Al final están en un militar solicitándolo. Ese miedo. Ese miedo. Y ese estado defensivo está fundado por las creencias simplemente de la raza humana. Sí. Este güey llega y... Más o menos. Y es porque la historia nos ha enseñado que las invasiones son malas y que si se nos acercan a alguien... Pero eso lo puedo reputar. La doctora se lo pudo cagotear al güey. Es decirle, güey, ¿cuántos de ellos son alienígenas? Se demuestra. O sea, no dijo. Desde el principio se demuestra, güey. Cuando el vato de la CIA le dice, pues, de que... La historia. Ajá. O sea, la historia ha demostrado que las civilizaciones más avanzadas someten a las más, este... A las menos avanzadas. A las más débiles. Digo, ahí simplemente pudiste haber respondido de que, bueno, pues, en la historia humana... Estamos unido con algo fuera de nuestro entendimiento. No tiene por qué aplicar las mismas cosas aquí. Pero es que yo no lo veo por ese punto que sí es negativo. Va a salir el defensor de las armas, ¿sabes? Sí. Ay, no, 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 no. Maldito sea. Ay, estoy bien contento. Con razón siempre te hace una navaja y la doy una pistola, güey. Con razón, güey. Viene, viene enfuscado, viene enfuscado el barco. No es cierto, ¿eh? No. Sí. O sea, no la traigo, la dejo allá. La dejo allá. No dejen que este güey entre a Chile, por favor. No, chile.